Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmachar, Señor. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, seguir sin desmachar, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Escúchame, quiero que te olvides de la multitud y quédate tú solo con Él. Lujarle y Chagetú Míralo a él Acuérdate de dónde saliste Acuérdate de dónde te rescató ¿Cómo sería tu vida? Si él no hubiera venido aquí Si no me hubiera salvado ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías? Pues eso Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Señor Seguir sin desmayar 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 Dile Lo maravilloso que él es para ti Dígale Sea un verdadero adorador No interesa cuántos años tienes en la iglesia Es el momento de adorarle Si el que está a tu lado está muerto Si está frío Si es indiferente Tú no Sea agradecido Si estás enfermo Adorale Si no tienes paz En tu vida Adorale Santo 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 Aleluya Señor Seguir sin desmayar Señor 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 O sea Por elครero Hay paz Señor 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 Dile Señor Habla a mi vida Dile Señor Háblame Tú le hablas a los jóvenes Áblanos a todos usa mi vida esta noche Señor te pido que ponga tu palabra en mi boca todo para la gloria de tu nombre tuya es la gloria tuyo es el poder palabra de Dios y no de hombre palabra de Dios y no de hombre mira, mira la multitud que ha venido mira la multitud que ha venido todos tienen algo de ti todos esperan tu palabra los que están enfermos esperan un milagro los que están desanimados esperan que tu los animes usa mi vida Señor desde acá desde el altar con tus siervos los pastores que aunque somos pastores tú te ves cuantas veces de rodillas llorando por una cosa o por otra llénanos a todos hoy yo no quiero salir como he venido derrama tu poder ese poder que nos diste a conocer desde el principio desde que llegamos a tu casa lo que hayan pasado años yo no quiero perder el amor ni santo y sé con tu corazón y que en él santo denle palmas a Cristo dígale gracias Señor dígale Señor gracias gracias santo CC por Antarctica Films Argentina